Vamos con el siguiente problema del teorema, el binomio que dice determinar el noveno término del desarrollo del binomio 2 más x partido por 4 y todo eso elevado a la 15. Ya, veamos. Para determinar el noveno término tenemos que utilizar la fórmula del tecaésimo término que dice el término 9 va a ser n, que en este caso es 15, k-1. Pero k es 9-1. a corresponde a ese término elevado a n, que es 15, menos k, que es 9, más 1. Y ahora, el b corresponde a este término, x partido por 4. 4 elevado a k, que es 9, menos 1. Ya veamos. Esto es 15, 8. 2 elevado a 15, menos 9, más 1, es igual a 7. x partido por 4, 9-1, es igual a 8. Ya veamos. Vamos a desarrollar por la fórmula de la combinatoria. Vamos a hacer el desarrollo completo. Y dice, 15 factorial, partido por 8 factorial, y 15 menos 8 factorial. Tenemos 12 elevado a la séptima, y 12 elevado a la séptima es 128. Acá tenemos x elevado a la 8, partido por 4 elevado a la 8. El término 9 va a ser 15 factorial, 8 factorial, 15 menos 8 es 7, entonces va a ser 7 factorial, por 128, x elevado a la 8. Y 4 elevado a la 8, corresponde a 75,536. Ya, ¿cómo vamos a escribir el 15 factorial? Recuerden que un factorial se puede escribir como un factorial anterior, y en este caso yo voy a utilizar el 8. Entonces vamos a decir acá, el término 9 va a ser igual a 8 factorial, vamos hasta 15, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13, por 14, y por 15. Y todo eso, dividido por 8 factorial, pero el 7 factorial lo vamos a escribir como 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, y por 7. Ya vamos a hacer todo el proceso de la combinatoria. Aquí me queda 128, x elevado a la 8, dividido por 65,536. Ya, y vamos a hacer todas las simplificaciones del caso, 7 por 2 son 14, ya, hasta luego el 14 de arriba. Bien, 5 por 3, 15, hasta luego el 15 de arriba. ¿Qué más se puede simplificar? Los 8 factorial, hasta luego. Y aquí digo, 4 en 12, es 3. Ya, ¿qué más podría factorizar? El 6, con el 10. Ya, entonces digo, la mitad de 6, 3. La mitad de 10, 5. Miran, ahora podríamos simplificar, S con S. Entonces, 3 en 3, 1, 9 en 3, 3. Ya, veamos qué numeritos nos quedaron. 3, por 5, por 11, por 3, por 13, por 128, x, 8. Y todo esto, dividido por 75,536. Si hacemos la multiplicación de 3, por 5, por 11, por 3, por 13, corresponde a 6,435. 5, 128, 6,000, 65,536, x elevado a la 8. Podríamos simplificar. Dividir por 128, esto me da 1, y 65,536, dividido en 128, es 512. Entonces, ¿cuál va a ser finalmente el término, o el número término? 6,435, dividido en 512, x a la 8. Listo. Y ahí, me parece que tenemos el resultado final para este desarrollo binomial.